En esta ocasión le vamos a enseñar cómo rutear e instalar el Glow Atmos Recovery en el Samsung i727 o mejor conocido como Skyrocket. En el video anterior le mostramos cómo instalar la versión oficial de Android 4.0.4 en caso de que hayas hecho el proceso con esas instrucciones que brindamos o sea que aún no hayas actualizado a la 4.1.2 y desees tener acceso root o tener el Recovery para poder entrar al Custom Room, acá te vamos a estar mostrando cómo. ¿Qué vamos a necesitar para el proceso? Vamos a necesitar un pack de aplicaciones que vamos a estar dejando en la descripción del video y los drivers de Samsung. Una vez tengamos ya el móvil, reitero con la versión 4.0.4 oficial, vamos a apagar el equipo y vamos a accesar al modo Download. En lo que el móvil va apagando, vamos a conectar el cable entre el PC y el celular. Una vez el móvil apagado, vamos a presionar volumen arriba y abajo al mismo tiempo y presionamos botón de encendido. Soltamos encendido y mantenemos volumen arriba y abajo presionado y tendremos esta pantalla. Acá vamos a presionar volumen arriba para continuar. Y ahí otra vez, bien ahí tenemos ya entonces el móvil en modo download. Vamos a pasar al PC entonces ahora para mostrar lo que procede. Bien amigos, entonces una vez ya en el computador con los drivers de Samsung instalados, vamos a ir a nuestra carpeta donde descomprimimos el pack que dejamos en la descripción. En este caso lo tenemos acá en esta carpeta. Dentro del pack tendrán estos archivos, pero lo importante que vamos a utilizar son estos tres. Loading, el cual se encuentra en su versión 1.85, este que dice ICS SuperUser y el que dice Skyrocket CWM. Vamos entonces a ejecutar el loading y tendremos una pantalla como esta. Bien, en esta pantalla es importante de que esto acá aparezca en 5, perdón, en amarillo. Esto indica de que está reconociendo el equipo y acá deberá decir Added. Bien, esta opción acá que dice Repartition, si tiene el check puesto, quítenselo. O sea, esa opción no puede estar cotejada. Bien, una vez que validemos que estos datos estén correctos, vamos a dar aquí donde dice PDA. Y acá dentro del pack que descomprimimos, que damos en la descripción, vamos a abrir el archivo que dice Skyrocket CWM Recovery. Vamos a elegirlo y luego de esto vamos a dar Start. Este es un proceso que tarda menos de 30 segundos. Luego de ello, acá dirá Reset. El móvil se va a reiniciar. Acá, bueno, y se pasa. Entonces ahí ya, ahí cumple el proceso. Vamos a pasar una vez al móvil. El móvil ahora va a iniciar el sistema normalmente otra vez, va a subir el sistema. Esta ventana la podemos cerrar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De los archivos que descargamos, vamos a copiar a la memoria interna del móvil, el que dice ICS SuperUser. Vamos a habilitar el almacenamiento masivo para que lo pueda ver el PC. Bien, y volvemos otra vez al computador. Vamos a copiar este archivo. Bien, vamos acá. En este caso lo tenemos por acá, el nuestro. Bien, entonces, vamos a copiar este archivo. ICS SuperUser. Vamos a copiar a lo que es la memoria interna de nuestro móvil. En este caso, ese corresponde a mí. Bien, entonces, una vez copiado, volvemos otra vez a lo que es el móvil. Bien, vamos a apagar el móvil una vez. Y vamos a desconectar el cable. Ahora lo que vamos a hacer, una vez apague, vamos a entrar a lo que es el recobre. Bien, con el primer proceso que hicimos, con el loading, ya el recobre debería estar instalado. Entonces, repetimos el mismo proceso que hicimos para entrar al modo download. Volumen arriba y abajo, más power. Acá cuando aparece el logo de Samsung, soltamos el botón de encendido y mantenemos presionado el volumen arriba y abajo. Y deberá accesar a lo que es el recobre. Bien, entonces, ahí ya estamos en el recobre. Y acá lo que vamos a ir a esta opción que dice Install Seed from SD Card. Y acá, en caso de que el archivo lo hayan guardado en la memoria interna, vamos a elegir la primera. En caso de que tengan una microSD y lo hayan guardado ahí, vamos a elegir esa que dice Choose Seed from Internal SD Card. Bueno, disculpen, es lo contrario. Acá es cuando es la interna y la primera es la SD Card, la microSD. En este caso voy a elegir la de abajo, que es la que me corresponde. Y vamos a elegir el archivo. En este caso lo tengo acá, hice ese superuser. Y vamos a dar, botón de encendido y ahí es. Bien, acá se muestra este error, que dice Installation Aborted. Eso no hay problema, lo volvemos otra vez y repetimos el proceso. Buscamos el archivo. Y repetimos. Otra vez. Mientras lo siga dando, lo pueden seguir repitiendo el proceso. Y damos a Yes. Otra vez y vamos a ver. Esto lo siguen repitiendo hasta que se complete. Debería completársela. Ok, como pueden ver ya, ahí ya completó. Ahí, Install Complete. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya con ese proceso deberíamos tener ya el root instalado. Vamos a reiniciar y vamos a subir el sistema. Esto, con esto en realidad, luego podrán ya instalar lo que son Custom Run, como indicamos al inicio. Para que puedan migrar a otras versiones de Android, si lo desean. Bien, entonces acá, para validar, vamos a ir a las aplicaciones. Vamos a ver acá. Veamos a ir a las aplicaciones y deberíamos tener una con el nombre de Super User. Bueno, acá ya la tenemos. Super User. Ya esto no deja saber de que ya nuestro equipo está ruteado. Bien, algo importante que quiero aclarar. Si intentan instalar una Custom Run con el recovery que acabamos de instalar. La Custom Run se le va a instalar, pero nunca va a lograr subir. O sea, se le va a quedar en la imagen de boteo siempre. Para esto, lo que ocurre es que hay que flashear el recovery mediante una aplicación. Para ello, vamos a ir al Google Play. Vamos a mostrarles todo el proceso ya para que ustedes tengan todo funcionando de la manera correcta. Vamos a ir al Google Play y vamos a descargar una aplicación que se llama Run Manager. Vamos a buscar Run Manager. Vean, acá la tenemos en la primera Run Manager. Bien, la instalamos. Bien, lo que hacemos con esta aplicación es flashar, o más bien decir, actualizar el recovery. Ya que esa versión de recovery que tiene, aunque instala la Custom Run, pero no logran subir. Bien, una vez instalada, entonces la abrimos. Vamos a ir al inicio, tendremos este menú. Acá lo que vamos a ir al primero, donde dice Recovery Setup. Vamos a elegir acá esta, que dice Global Mode Recovery, la primera. Elegimos el modelo de nuestro equipo. Samsung Skyrocket. Aceptar. Flashear Global Mode Recovery. Acá era una descarga. Depende de su velocidad de internet, este proceso puede que tarde algunos minutos más. Y al final debería pedir, cuando llegue al 100%, debería pedir los permisos superusuarios. Hay ocasiones de que no lo pide. Esperemos esta no sea una de ellas, pero cualquier modo de que ocurra, le mostramos cómo solucionarlo. Bueno, entonces ahí como pudieron ver, no lo pidió, vamos a repetirlo. Desde que llegue al 100%, debería pedir los permisos superusuarios. En caso de no pedirlo, entonces vamos a hacer el proceso para que ustedes aprendan a corregir ese problema. Entonces, en caso de que le ocurra esto, como lo está pasando nosotros también, lo que vamos a hacer es que vamos a salir del Room Manager. Vamos a actualizar el superuser, ya que esa versión que trae este proceso, en realidad es una versión antigua ya. Vamos a ir a nuestras aplicaciones y vamos a actualizar el superuser. Acá tenemos actualizar. Bien, ahí está actualizado. Una vez actualizado el superuser, vamos a apagar el móvil y vamos a entrar otra vez al recovery. Veamos, vamos a entrar al recovery, como indicamos, volumen abajo y arriba, más power. Soltamos power, mantenemos volumen arriba y abajo. Vean el recovery, vamos a ir a la opción que dice advance. Advance, que es esta. Y acá vamos a dar acá donde dice fix permissions. Eso es para corregir los permisos vía recovery desde el móvil. Bien, esto puede quedar de acá de uno a dos minutos. Eso es normal, o sea, no se preocupen si ven que dura más del tiempo. Esto puede quedar un minuto ahí, así, sin hacer nada, como esté en el momento. Luego al final debería mostrar otra línea debajo que le diga done. O sea, que indica que todo fue satisfactorio. Vamos a esperar a que culmine. Este proceso, como le indico, es obligatorio en caso de que hayan hecho los pasos anteriores. Ya que si no hacen esto que estamos haciendo anteriormente, si no flashean el recovery, no van a poder instalar el custom room. O reitero, la custom room se va a instalar pero nunca va a lograr subir. Bien, entonces acá ya la tenemos, dice done. O sea, ya terminó. Vamos a subir otra vez el sistema. Y ahora cuando repitamos los pasos en el room manager, ya al final de 100% debería pedirle permiso superusuario. Vamos a lograr que suba de nuevo. Bien, ya estamos arriba. Bien, entonces abrimos room manager. Y ahora acá lo tenemos. Ok, room manager. Vamos a repetir los mismos pasos. Bien, recovery setup, global mode recovery. Elegimos el modelo de nuestro equipo, Samsung Skyrocket, aceptar, flashear global mode recovery. Y ahora al llegar al 100% debería pedir automáticamente los permisos superusuarios. Ok, bueno, se va a apagar la pantalla. Bueno, lo llevo a pedir por esta pantalla, se llevo a apagar. Bueno, vamos a aumentar acá el tiempo de inactividad. Un momento, bien. Tiempo de espera, vamos a ponerle 5 minutos. Bien, vamos a repetirlo, que por el tiempo de inactividad bloqueó la pantalla superusuario, pero sí llegó a aparecer. Bien, entonces, vemos recovery. Elegimos el modelo. Aceptar, flashear, recovery. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí sí lo pido ya. Entonces, ahí ya el flasheo está completo. Ahí ya entonces, si nuestro móvil ahora estaría listo para recibir el custom run sin ningún problema. Y ahí lo pueden instalar sin ningún inconveniente. A la hora de entrar al recovery, verán que el diseño del recovery será diferente, porque con esto se actualiza. En realidad, y eso es lo que nos permite en realidad ya tener el custom run o instalar el custom run sin ningún problema. Así que, esto ha sido todo amigos. Ya con esto, al culminar este proceso, reiteramos, ya tendrán acceso superusuario y un recovery instalado preparado para instalar el custom run que ustedes deseen. Así que, me despido. Recuerden, como siempre, cualquier comentario, problema, consulta, sugerencia, hágalo en la vía debajo, en el cuadrito para escribir ahí. Y darle like al video, suscribirse al canal. Gracias.